Muy buenos días, hoy es primero de mayo de 2024 y son exactamente las 8 y 5 de la mañana y digamos que oficialmente empezaríamos la segunda temporada de Linux from Scratch, la película. Entonces, recordemos que en este canal durante los meses de marzo y abril hicimos más de 15 o 16 videos configurando Linux from Scratch en un computador Compact CQ45. Es decir, aquí observen que tengo el NeoFetch de una instalación que hice de Linux from Scratch en el Compact CQ45. Esta es una instalación en un equipo real, aunque la calidad de la señal no es muy buena, pero aquí está. Yo puedo dar un DF-H. Aquí están las particiones, la partición raíz o la root. O puedo dar un LSB-LK. La partición del boot está en una partición, en un disco SDB, en la partición SDB1 y la partición raíz está en la partición SDB5. Entonces, durante el mes de marzo y abril lo que hicimos fue aproximadamente unos 15 o 16 videos. Aquí dice 16 videos cuando le di una búsqueda de Linux from Scratch. Pero el resumen como tal o la instalación paso a paso se hizo en exactamente 10 videos, 10 capítulos, que sería, digamos, la primera temporada de Linux from Scratch. Entonces, para resumir brevemente, Linux from Scratch es un libro que está en la página linuxfromscratch.org. Es un libro de unas 300 páginas con el que podemos crear nuestra propia instalación de Linux. Y lo que hice en los 10 capítulos fue darle aquí a Read Online y seguir el paso a paso de la versión estable Linux from Scratch 12.1 con SystemD. Entonces, es un libro de 11 capítulos y seguí todos los pasos, los 11 capítulos de este libro para terminar con esta instalación, la que les estoy mostrando aquí. De nuevo, un free-h y un neo-fetch. Tenemos el kernel 6.7.4 y el uptime dice 3 minutos, Linux from Scratch. Y le pusimos de nombre a este sistema, Salchios. Salchios sería el nombre de nuestra instalación. Y estamos ocupando en este momento 62 megas de memoria. Entonces, como es la segunda temporada, la idea como tal es continuar. Voy a devolverme a la página oficial de Linux from Scratch. Entonces, les decía que Linux from Scratch es un libro de más o menos 300 páginas si lo imprimiéramos en PDF. Y tenemos que seguir paso a paso para llegar a la instalación de Linux from Scratch. Pero, como les mostré aquí hace un instante, solamente terminamos con una consola TTY. Con una consola mínima TTY. Por supuesto, tenemos... Funciona... Ahí, creo. Ahí está. Tenemos las aplicaciones básicas o un sistema mínimo, pero desde una consola TTY. Entonces, si quisiéramos algo adicional, por ejemplo, si quisiéramos una interfaz gráfica, un servidor gráfico, si quisiéramos el servidor de audio, si quisiéramos un entorno de escritorio o al menos un gestor de ventanas, lo que tenemos que hacer es continuar con un segundo libro que se llama Beyond Linux from Scratch, BLFS. Beyond Linux from Scratch. Y aquí también podemos leerlo en línea, Read Online. Entonces, oficialmente a partir de hoy vamos a, por lo menos, intentar configurar algo de Beyond Linux from Scratch. Aunque ya este segundo libro es mucho más completo, mucho más complicado. Por ejemplo, vamos a buscar la versión Consistent D. Aquí está Beyond Linux from Scratch. System D Edition, versión 12.1. Es decir, este como tal tiene muchísimos más capítulos. Aquí nos explica exactamente, por ejemplo, como estoy utilizando la versión con System D. Al comienzo me va a explicar cómo configurar System D. Ya he estado leyendo algunos capítulos de aquí, aunque está bastante complicado. Pero la idea como tal es, a partir de hoy, empezar con Beyond Linux from Scratch. Pero por aquí tendríamos que configurar Open SSH, configurar el servidor gráfico, editores de texto, utilidades. Y más abajo tiene que estar un servidor gráfico, XORG tal vez. No sé si esté Wayland. Aquí está, introducción a XORG raya 7. Tendríamos que instalar todas estas aplicaciones para tener un servidor gráfico. Y después tendríamos que también instalar un entorno de escritorio. Debe estar también un Display Manager, GDM, LIDM, SDDM, algún Windows Manager. Aquí, por ejemplo, está OpenBox. Podría ser la opción. También está cómo instalar KDE, KDE Plasma, Genome. En fin, no creo que llegue a... También está XFCE, ya me estoy animando. LXQT. En fin. Bueno, algo adicional es que el primer libro de Linux from Scratch, como tal, eran 300 páginas. Y se tenía que seguir paso a paso. Es decir, ese libro simplemente se seguía desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Este que es Linux from Scratch, se seguía del capítulo 1 hasta el capítulo 11, paso a paso, para terminar con la consola TTY que les muestro aquí, con esta consola. Para terminar con este NeoFetch o con esta consola TTY. En cambio, en Beyond Linux from Scratch como tal, no es tan lineal. Es decir, podemos hacer algunos capítulos iniciales para hacer una pequeña configuración. Y después, dependiendo de lo que queramos configurar o de lo que queramos hacer con nuestro sistema, tendríamos que ver uno u otro capítulo. Sería... no es algo lineal. Sería saltar de capítulo 1 o 2 o saltar varios capítulos, dependiendo de lo que queramos configurar. Entonces, no estoy seguro. Algo adicional es que, como tal, tenemos que compilar cada una de estas aplicaciones que aparecen aquí. Y adicional, tendríamos que volver a reconfigurar o recompilar nuevamente el kernel. Porque, como tal, tenemos una instalación o un kernel mínimo. Terminamos con Linux from Scratch con un kernel muy mínimo. Incluso, si lo miramos... El kernel como tal... El kernel como tal tiene únicamente 10 megas de tamaño. Este kernel, que fue el kernel que compilamos, kernel 6.7.4, solo tiene 10 megas de tamaño. Es decir, tiene lo mínimo, nada más. Es decir, si quisiéramos seguir configurando, tendremos que... Aparte de instalar las aplicaciones, tenemos que volver a recompilar el kernel para agregarle más opciones, para agregarle más módulos. En fin. Entonces, bueno, algo adicional es que si yo doy aquí un d.lsblk... La instalación como tal que estoy haciendo, la estoy haciendo en la... O la hice en el disco sdb. Estoy haciendo... Estoy dejando la partición sdb1, que sería la raíz. La partición sdb5... Perdón, la partición sdb1, que es el boot. La partición sdb3, que es la swap. Y la partición sdb5, que es la raíz. Pero, adicional a eso, para poder hacer la instalación, yo tuve que hacer una instalación en el disco sdb1, que era sdb1 y sdb2. Y esto era mi sistema host, que era un sistema de Linux Debian. Y algo adicional, es decir, estoy utilizando los dos discos duros para poder hacer la instalación. Y algo adicional, es que con este disco, con la instalación de Linux Debian, o con el sistema host, con el group de Linux Debian, yo estoy arrancando Linux from Scratch. Entonces, lo primero que tengo que hacer, o que quisiera hacer, es dejar todo en el disco sdb3, es decir, borrar todo el disco sdb3 y mover las particiones del boot, de la swap y de la raíz al disco sdb3 completamente. Es decir, tendría que borrar todo el disco sdb1 y sdb2, y borrar y copiar partición boot, partición swap y partición raíz. Entonces, ya he hecho algo, y es que también hice una instalación en sdb6, que esta no la había mostrado en la primera temporada, digamos. Entonces, aquí en la partición sdb6 hice una instalación adicional de Linux Debian, es decir, que ya este disco sdA lo puedo borrar por completo. En fin, entonces, vamos a empezar, espero no haberme enredado demasiado con la explicación, pero voy a reiniciar aquí, y voy a arrancar desde la instalación de Linux Debian que tengo en la partición sdb6. Es decir, aquí le voy a dar un systemctl reboot, y aquí voy a dar un escape. Entonces, estoy reiniciando el computador compact, y la idea es ingresar nuevamente a una instalación de Linux Debian, una instalación adicional que tengo de Linux Debian, que la hice en el disco sdb, y desde ahí voy a volver o voy a reconfigurar todo mi sistema para copiar las particiones que están en el disco sdb. Las particiones de Linux From Scratch van a quedar ahora en el disco sdA. Si es que se deja. Ok, ahí ya está. Entonces, normalmente si yo arrancara, o bueno, vamos a hacerlo de una vez, f9. Voy a arrancar desde el disco sdb, y aquí tengo una instalación de Linux Debian, esta sería una. La segunda que está aquí sería la instalación de Linux Debian en sdA1, y esta es la que quiero borrar. Y aquí también está arrancando Linux From Scratch, pero voy a arrancar desde una instalación adicional que tengo de Linux Debian. Ok, entonces, ahora lo que tengo es una instalación de Linux Debian con el escritorio LXQT. Usuario y contraseña. Ok, y en esta instalación de LXQT ya instalé o hice algunas configuraciones. Entonces, ya puedo, o ya instalé aquí, Simple Screen Recorder, instalé un servidor de audio, y algunas cosas. Así que puedo mostrar este paso a paso un poco mejor. Así que voy a abrir aquí Simple Screen Recorder. Es un poco complicado, pero vamos a ver si funciona. Sonido y video, Simple Screen Recorder. Entonces voy a empezar a grabar la pantalla, 3, 2, voy a grabar la pantalla, como estoy en el Compact, voy a grabarla solamente a 10 cuadros por segundo. Y voy a utilizar un micrófono por USB. Micrófono USB. Continuar, continuar, aquí le daría vista previa. 3, 2, probando, 3, 2, ok. Ahí se ve que se mueve la aguja, significa que estamos bien, no se satura. Perfecto, entonces vamos a iniciar la grabación. Ok, entonces, si todo sale bien, estamos ya grabando Linux From Scrub. Estamos grabando el escritorio del Compact. Utiliza que tenemos una instalación de Linux Debian con LXQT. Ok, aquí también tengo Screen Key. En accesorios voy a activar Screen Key. Ok, lo dejé así. Y ahora vamos a abrir el emulador de terminal. Y aquí no puede faltar el NeoFetch. Ok, perfecto. Entonces, esta es una instalación adicional que hice de Linux Debian. Si le doy aquí un LSBLK. Perdón, LSBLK. Observen que ahora las particiones que están montadas son la partición, la partición raíz es la partición SDV6. La partición de la swap está tomando la partición SDV3. La partición de la swap y también está utilizando la SDA2. En fin, está reutilizando o está utilizando también la partición que tenía de la instalación de Linux Debian. Y en este momento, entonces, la partición SDV1 es la partición del boot, del boot de Linux From Scratch. Y la partición SDV5 es la raíz de Linux From Scratch. Entonces, lo que quiero hacer es tomar esta partición SDV1 y copiarla en el disco SDA2. Y también la partición SDV5, copiarla en el disco SDA2. Porque ya todo este disco lo podríamos borrar como tal. Ok, puedo mostrar algo mejor o explicarlo mejor si busco por aquí Gparted. Aquí está. Vamos a dar el password. Aquí está apareciendo lentamente Gparted. Ok, ¿cómo voy? Está complicado explicar. Estoy perdido. Está complicado explicar. Ok, aquí ya abrí Gparte. De aquí ya puedo ver nuevamente cómo están las particiones de los discos SDA y SDV. Entonces, el disco SDA, que es de 120 gigas o 111 gigas, tiene las particiones SDA1 y SDA2. Estas son las dos particiones de Linux Debian, la distribución Debian que utilicé como sistema host. Y SDV, ya lo he mostrado, pero SDV. Aquí en forma gráfica, aquí está. SDV1 sería el boot de Linux From Scratch. La otra sería SDV5, sería la raíz de Linux From Scratch. Y SDV3 sería la swap que estoy usando de Linux From Scratch. Linux From Scratch. Y SDV2, recuerdo que era un primer intento que hice de compilación como hasta el capítulo número 8 del libro de Linux From Scratch. Entonces, terminado el capítulo 8, es decir, si lo miro aquí en el 5, yo seguía todo el libro y terminado el capítulo número 8, que era Planning Up, hasta aquí, capítulo 9, 10 y 11 sería el final. Entonces, hasta el capítulo número 8, yo lo hice en la partición de SDV3. Partición SDV3 de aquí. Y en el capítulo... Y finalmente la instalación de Linux From Scratch quedó en la partición SDV5. Entonces, la idea como tal es copiar, borrar todo el disco SDA. Ya no lo necesito. Estas dos particiones las puedo borrar y copiar desde... crear tres particiones nuevas para la raíz, el boot y la swap. Y copiar la SDV1, que sería el boot, la SDV5... que sería la raíz. Y crear también una nueva partición swap, que también se podría hacer la SDA3. En fin, entonces, menos charla y empezamos ahora sí a trabajar. Entonces, ok. Podría hacer este particionado y todo con Gparted, pero la idea como tal es seguir más o menos las instrucciones que están en el libro. Es decir, tengo que seguir algunas instrucciones del libro de Linux From Scratch. Todavía no estoy siguiendo el Linux Beyond Linux From Scratch, sino que necesito seguir algunas instrucciones del libro Linux From Scratch. Ya no recuerdo muy bien, capítulo 3 o 4 o 5. Crear una nueva partición. Aquí está. Por aquí decía cómo crear las particiones, cómo crear el sistema, que era una era de tipo de XT2, otra de XT4. Aquí están los comandos. En fin, ya los tengo, por supuesto, resumidos aquí en el libro. Así que vamos a empezar. Ok, entonces, cerramos aquí Gparted y estamos aquí nuevamente en la terminal de comandos. Entonces, vamos a dar aquí un clicker. Voy a aumentar el tamaño. Entonces, nuevamente, lsblk. Observen que aquí la partición SDA2 está montada. Es decir, esta partición SWAP de aquí, esta instalación de Linux Debian la está utilizando y se está usando como una partición de SWAP. Entonces, para poder borrar todas las particiones de la partición SDA, del disco SDA, tengo que desmontar esta partición de SWAP. Podría dar un comando, pero eso sí quiero hacerlo con Gparted. Ya no quiero dar tantos comandos. Entonces, voy a abrir de nuevo Gparted. Solamente para desmontar la partición SDA2 porque voy a borrar todo el disco SDA. Es decir, voy a crear una nueva tabla de particiones en el disco SDA. Entonces, esta que está aquí, la SDA2, le voy a decir que clic derecho. No la quiero desmontar, simplemente. Desactivar intercambio es... Desactivar el intercambio. Desactivar el intercambio. Ok. Y ahí está. Cerramos. Entonces, de nuevo, si doy LSBLK, aquí ya están las particiones del disco SDA, SDA1 y SDA2. Ya no están montadas, no se están utilizando. Entonces, ahora sí puedo manipular todo el disco SDA. Entonces, lo primero va a ser crear una nueva tabla de particiones. Entonces, lo puedo hacer con... Ah, bueno. Tengo que ingresar como superusuario su menos. Aquí voy a dar los comandos como superusuario, todos los comandos que necesito dar. Entonces, voy a utilizar FDIS y va a hacer slash D slash SDA la aplicación FDIS y aquí dice M para ayuda. Clic en M. M y Enter. Entonces, vamos a crear una nueva tabla de particiones. Recordar que es la instalación que hice del Lean from Scratch. La hice haciendo un particionado antiguo tipo DOS. Entonces, tengo que crear una nueva tabla de particiones tipo DOS y eso va a ser con la letra O minúscula y Enter. Crear una nueva tabla de particiones MBRDOS o y Enter. De nuevo, creo que escribí el número 0. Ahora sí. Ok, ahora sí. Creo que me había equivocado y había escrito el número 0 y ahí decía orden desconocida. Ahora sí. O minúscula y Enter. Y ahora tenemos que escribir los cambios. Es decir, W y vamos a borrar toda la información que está en la partición en el disco SDA se va a borrar. Es decir, si doy LSBLK nuevamente. Ok, entonces ya tenemos una nueva tabla de particiones en el disco SDA observen que no hay ninguna particiones internas en ese disco solamente está el disco de 111.8 gigas. Entonces, para crear las particiones internas del disco SDA que vamos a crear tres particiones una partición para el boot una partición para la raíz y la partición de la swap estas serían las tres particiones que necesito de Linux from scratch para copiar y pegar para copiar la información que hay en SDV1 que es el actual boot de Linux from scratch de SDV5 que es el actual root de Linux from scratch y crear una partición swap. Entonces, vamos a crear ahora o vamos a utilizar CFDisk slash dev slash SDA CFDisk y aquí está entonces vamos a crear una nueva partición y va a ser de un tamaño de solo 200 megas esa sería la partición número uno para el boot el boot de Linux from scratch 200 megas sería una partición primaria ok la segunda partición como tal vamos a crear la de solamente 20 gigas nueva partición vamos a decir que sea solamente 20 gigas van a ser de tamaños diferentes a los que utilicé en la compilación o en las que utilicé en la temporada número uno pero con 200 megas y 20 gigas creo que es suficiente primaria las dos son de tipo Linux y vamos a crear una nueva partición que sería primaria para la para la swap esa va a ser vamos a dejarla de 8 gigas o dejémosla nada más de 4 gigas la swap no creo que necesitemos más 4 gigas para la swap primaria también aquí a esta si debemos cambiarle el tipo entonces en el tipo tiene que ser Linux swap ok creamos ya tres particiones nuevas esta número uno sería la partición del boot de Linux from scratch la número dos la partición de la raíz y la número tres sería la partición de la swap y nos queda un espacio libre de 87.6 gigas y aquí en este espacio libre instalaríamos una haríamos una nueva instalación de Linux Debian para con esa instalación manejar si llegamos a necesitar manejar Linux from scratch es decir todo lo estamos haciendo dentro de el disco SDA ok aquí entonces le daríamos escribir y escribimos yes ok ahí dice se ha modificado la tabla de particiones aquí sí que ya podemos salir salir y si damos nuevamente LSBLK ahora tenemos en el disco SDA tenemos las tres nuevas particiones que hemos creado SDA1 SDA2 y SDA3 entonces el siguiente punto como tal es formatear estas particiones entonces los comandos como tal son la partición SDA1 va a ser de tipo XT2 entonces el comando es mkfs menos v menos t espacio tipo XT2 slash dev slash SDA1 entonces entonces la partición número 1 va a ser damos el comando mkfs menos b menos t tipo XT2 verificamos y le decimos y le decimos que sí yes SDA1 tenemos que estar seguros que estamos formateando la partición SDA1 que sería esta de acá que creamos ok formateada ahora seguiría la partición SDA2 voy a escribir todo el comando mkfs menos v o vamos a dar primero un lsblk entonces ahora seguiría particionar la formatear la partición SDA2 entonces el comando sería mkfs menos v espacio menos t el tipo es ext4 slash dead slash sda2 importante de nuevo no debemos equivocarnos que es la partición SDA2 y la Z perfecto y el siguiente como tal lsblk sería la partición SDA3 que es de tipo que es la partición de la swap también formatearla para que funcione como partición de swap mkswap slash dev slash sda3 mkswap slash dev slash sda3 perfecto aquí ya terminamos entonces si damos lsblk o mejor lsblk menos f aquí ya está el resumen de las tres particiones sda1 es ext2 que va a ser el boot sda2 ext4 va a ser la raíz de lsblk scratch y sda3 va a ser la partición de la swap entonces bueno yo ya he hecho algunas pruebas y la idea como tal es la siguiente me voy a pasar nuevamente aquí al libro a mostrar exactamente lo de donde he tomado los comandos o lo que voy a hacer a continuación entonces al final del capítulo 7 habían unos comandos para hacer un backup y en ese capítulo 7 se hacía un backup dando estos tres comandos de aquí es decir y con eso creábamos un archivo ah no perdón son estos backup 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 esto era para desmontar los dos los dos comandos que teníamos que dar eran estos dos comandos de aquí y con eso creábamos un archivo .tarxz con el sistema raíz que tenemos y si queremos hacer el el restore o recuperar el sistema daríamos estos dos estos tres comandos de aquí entonces yo he hecho ya varios he hecho varios backups que los tengo aquí en la raíz de este sistema linux entonces si yo voy a cd y doy un ls observen aquí tengo un backup que era del final del capítulo 7 tengo un backup del capítulo 8 por aquí tiene que haber otra adicional que sería este sería el final este no tiene nombre es decir este sería el backup final que es el que necesito y también ya hice un backup del boot que sería este de aquí el backup del boot es decir es decir ya tomé el backup correspondiente de la partición sdb1 que está resumido en este archivo de aquí de la partición sdb5 que está resumido en este archivo de acá entonces para propósitos explicativos voy a borrar este que hice de aquí del system d de la partición sdb5 los comandos como tal son exactamente estos mismos de aquí son estos comandos que di aquí que se los mostré en la primera temporada pero de forma explica o por para poder explicar un poco mejor para poder mostrar lo que voy a hacer voy a borrar los archivos los archivos de backup que tengo de la partición sdb1 voy a borrar lfs raya boot voy a borrar esta y creo que tenía otra adicional rmsdb5 ok entonces en este momento voy a repetir los comandos para sacar el backup de la partición sdb1 que sería el boot estoy aquí la información que hay en el sdb1 para después pasarla a la sda1 entonces ese comando como tal es ok lo que quiero hacer es hacer el backup del contenido del disco sdb1 que es el boot de linux from scratch crear un archivo .tar xz los comandos como tal serían voy a crear un archivo un directorio mkdir sdb1 menos pv que se va a llamar slash mnt slash sdb1 voy a crear este archivo este directorio ok y ahora voy a montar la partición sdb1 en ese archivo que sea en ese directorio mount menos b menos t y es de tipo ext2 y lo voy a montar en el origen es sdb1 y lo voy a montar en slash mnt slash sdb1 que fue el directorio que acabo de crear ok y si tengo que ingresar a ese subdirectorio que acabo de montar si doy un lsblk observen que aquí sdb1 está montado en slash mnt slash sdb1 entonces voy a cd slash mnt sdb1 y aquí si doy un ls aquí está el boot y el kernel toda la configuración del kernel de linux from scratch un ls menos l aquí está el kernel de linux 6.7.4 el kernel de linux from scratch de 10 megas entonces voy a crear un punto tar xz con esta información que sería dando el comando tar menos c j p f pesos home slash y le voy a poner de nombre lfs el boot que era el sdb1 y era de tipo ext2 solo para recordar .tar .xz entonces ese como tal es el comando para crear el backup de esta información tar menos cjpf pesos home slash lfs raya boot raya sdb1 raya ext2 punto tar xz espacio punto .xz .xz quiero verificarlo .xz ok entonces el comando como tal estar espacio menos c minúscula j mayúscula pf espacio pesos home es decir que se va a copiar este archivo en la raíz del administrador del root el nombre del archivo espacio punto y enter esto es súper rápido son solamente 10 megas que se están comprimiendo ok ahí ya terminó ya tenemos ese archivo y vamos a dar aquí un cd si doy de nuevo un ls un pwd estoy en la raíz de mi d en el home del root y aquí ya se creó el archivo este lfs raya boot raya sdb ext2 entonces ahora si lo que sigue sería copiar copiar estos dos archivos en las particiones sda1 y sda2 este archivo de aquí corresponde a la información del boot y este otro que ya lo expliqué correspondería a la información de la raíz para seguir con la explicación tengo que crear nuevamente voy a ir a cd slash mnt ls aquí hay algunos archivos tengo que crear nuevamente dos subdirectorios dentro de slash mnt que sería así mkdir 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 menos p menos b espacio mnt slash sda1 sería para montar la partición sda1 y creo mkdir de una vez voy a crear el otro menos b en las mnt slash sda2 ok y ahora vamos a montar los mount menos b menos t el primero va a ser de tipo ext2 slash d slash sda1 y lo voy a montar en mnt sda1 ahí está y para la raíz sería mount slash mount menos b menos t de tipo ext4 y voy a montar slash d slash sda2 se va a montar en slash mnt slash sda2 ok de nuevo un ls blk entonces lo único que he hecho es montar las particiones sda1 y sda2 en slash mnt sda1 y slash mnt sda2 y ahora sí voy a copiar el contenido entonces voy a copiar el contenido de sda2 ls ls voy a copiar estos dos archivos entonces para el primero sería cd slash mnt sda1 aquí está completamente libre y daría tar menos xpf pesos home slash lfs ls raya boot ahí está el archivo ese es ese es el comando tar parado en slash en slash mnt sda1 tengo que dar el comando tar menos xpf pesos home lfs boot es decir estoy haciendo un comando similar a al que aparece aquí de restaurar que sería este comando similar de aquí aquí no hay necesidad de dar un rm porque el subdirectorio como tal que acabo de crear está completamente vacío en fin aquí damos un enter para restaurar todo el boot slash boot ok eso fue súper rápido si diera un ls aquí como tal ya se creó entonces lo que faltaría sería ir a cd voy a copiarlo tal cual sda2 y tendría que dar un comando similar ahora sí muy similar a este que está aquí en el un comando prácticamente es idéntico a este que está aquí tar-xpf y el nombre de este archivo es decir parado en slash mnt slash sda2 voy a restaurar el archivo que está este archivo de aquí este contiene todo el backup de la de linux from scratch de la partición sdb5 de esta partición sdb5 entonces el comando sería tar-xpf lfs-temp lfs-temp line tools systemd .tar-xz este es el comando tarm espacio menos xpf correcto ahora este archivo como tal si tiene todo toda la información o todo el contenido de Linux from scratch es mucho más pesado, esto va a tomar por lo menos unos 5 o 10 minutos en este momento son las 10 y 13 de la mañana vamos a ver cuánto nos toma, damos aquí un enter 10 y 13 de la mañana, unos 10 minutos tal vez ok, las 10 y 18, es decir esto duró 5 minutos 5 minutos, descomprimir todo el archivo lfstmptools12.1 si aquí le diera un ls observen, aquí como tal está un ls menos menos color aquí está todo el sistema de Linux from scratch todo el que se compiló durante el mes de marzo y abril entonces, lo que sigue como tal voy a dar aquí un lsblk entonces, para resumir lo que he hecho es toda la información que estaba en el disco en la partición sdb5 que se creó que se creó con un archivo .tar.xz y se copió a la partición sda2 y luego lo mismo hice con la partición la información que había en el sdb1 del boot se copió en sda1 pero por supuesto por dentro lo que falta es el archivo fstab todavía dice que el boot es el sdb1 y que la raíz es el sdb5 entonces, tengo que modificar ese archivo es decir, tengo que ir a cd1 etc y eira aquí debe estar un archivo fstab ahí está observen, estoy en slash slash mnt slash sda2 slash etc y aquí le daría nano fstab a este archivo recuerde que estoy modificando el fstab de linux from scratch no de mi sistema debian es decir, voy a copiar todo mnt sda2 slash etc slash fstab este es el archivo completo completo entonces la raíz ahora que teníamos esa la raíz era sdb5 ahora ya no es sdb5 sino que es sda2 y el boot ya no es sdb1 sino que va a ser sda1 y la swap va a ser sda3 ahí está raíz sda2 el boot sda1 y la swap sda3 guardamos y salimos control x y se supone que ya terminamos el siguiente paso como tal vamos a dar aquí un ls perdón lsblk entonces vamos a desmontar las particiones sda1 y sda2 umount mnt sda1 perdón lo escribí mal sda1 y desmontamos también umount mnt sda2 por dios sda2 ah es que estoy dentro de estoy ahí ahora si le damos la he estado utilizando ahora si observen que ese umount se demora un poco más pero ahora lsblk ya se supone que ya terminamos entonces lo que tengo que hacer simplemente es actualizar el group sería update group para que el group de linux devian de la instalación que tengo en este momento que está en el sdb5 sdb6 tendría que detectar dos instalaciones de linux from scratch la instalación que tenemos original en sdb5 y la nueva en sdb1 sda1 perdón ahí están las dos observen hay una dice que está en sda2 así perdón sda2 sería la primera la nueva que creamos y sdb5 es la original que no hemos tocado para nada entonces el siguiente paso es probarlo x exit y salimos guardamos aquí en vamos a un segundo y ok entonces el siguiente punto es reiniciar nuestro equipo y ver si funcionó es decir aquí guardamos la grabación de simple screen recorder nos salimos rezamos cruzamos los dedos y vamos a apagar aquí y vamos a ver si funciona vamos a dar aquí reiniciar entonces si todo sale bien deberíamos tener el group el nuevo group en el nuevo group deberían haber dos instalaciones de Linux from scratch la original del sdb5 y la nueva del sda2 y si eso funciona incluso con el espacio libre que tengo de sda en el sda me quedaron por lo menos unos 80 gigas de espacio libre ahí incluso podría crear un nuevo backup de otra instalación de Linux from scratch y podría empezar a trabajar digamos con una instalación con una primera instalación de principal y una de respaldo en caso de que haya algún problema como ahora que no quiso arrancar ahora si entonces daríamos un f9 y aquí arrancamos en el disco número 2 y aquí debería estar observen entonces aquí tengo linux devian que sería la instalación de linux devian nueva que tiene lxqt la que acabo de mostrar y aquí en la tercera línea dice linux from scratch en sda2 y hay otra linux from scratch en sdv5 es decir esta fue la que ya mostré que no he tocado y esta sería el backup o el respaldo que acabamos de recuperar arrancando linux from scratch ok vamos a hacerlo controlar aquí root y un neofetch aquí tenemos linux from scratch y si doy un lsblk aquí observen que las particiones que está utilizando son sda1 aquí sda1 que sería el boot sda2 la raíz y sda3 la partición de la swap a recordar que el teclado está en inglés free menos h perfecto entonces con esto ya terminamos o por lo menos tengo un backup para empezar a trabajar en el disco sda todo lo que está en el disco sdv lo podemos borrar ya no necesitaría la información del sdv5 ni ninguna de estas particiones aunque lo que falta sería en el disco en el espacio libre que tengo de sda hacer una nueva instalación de linux debian o de cualquier instalación que me va a servir para trabajar con linux from scratch que me va a servir como de sistema host de linux from scratch aunque se supone que este sistema como tal ya ya es un sistema independiente es decir que ahora si ya podemos continuar con beyond linux from scratch que será lo que vamos a continuar en el próximo video empezar a trabajar beyond linux from scratch en fin terminamos por hoy vamos a ver vamos a ver